Ay, asomate a la ventana, cara de limón conmigo, tira en tu fuerza, así será tu matrimonio, asomate a la ventana. Corrachos se murió, corrachos se murió, un beso en el tentamento, que no es que en el abrigo ya, hace un par de los amistos, y un corrachos se murió. Corrachos se murió, corrachos se murió, y un corrachos se murió, corrachos se murió, y un corrachos se murió, un corrachos se murió. La bestia de más amores, la pastora del estampón, la bestia de más de amores, como uno había bastores, y ya sola se cura vará con la esencia de la flore. Yo le cantaré a la vida, cantando pa' que no es nada, yo le cantaré a la vida, cantando pa' que no es nada, yo le cantaré a la vida. Por eso que de mi niña yo le asuste la delantera, le dio por comer canela, que se morra de este día, que se morra de este día, cantando pa' que no es nada, yo le cantaré a la vida, cantando pa' que no es nada, yo le cantaré a la vida, que se morra de este día.